y la policía nacional y compañía antinarcótico regional número 4 rindieron homenaje a los 17 policías del nivel ejecutivo a quienes les concedieron el uso de buen retiro oficiales pertenecientes al servicio aéreo compañía jungla compañía operativa y grupo judicial e inteligencia recibieron para asignación de retiro a sus familiares luego de una trayectoria intachable por más de 20 años hoy se realizó en la tarde de hoy en las instalaciones de la compañía antinarcótico de la versión turba una ceremonia conmemorativa de despedida de aquellos miembros que durante aquellos miembros de la policía nacional de las diferentes especialidades de la dirección antinarcóticos que durante 20 22 25 años sirvieron a la patria y a la institución y a la dirección antinarcóticos en la lucha contra el narcotráfico hoy entregamos a sus familias 25 personas en distintos grados desde el patrullero hasta el subcomisario para que desde la parte civil con sus familias sigamos aportando a a lo que hoy en día nosotros venimos luchando en la ceremonia los 17 oficiales fueron recibidos por sus familiares como reserva activa de la institución reserva activa es un paso que el policía pasa cuando ha brindado su servicio activo después de 20 años en este caso 25 hacen parte de un grupo de personas que bajo la dirección del ministerio de defensa pueden llegar a ser llamados cuando se pueda presentar un acto que el mismo presidente determine ahora desde la parte de la reserva activa ellos compran una función fundamental ahora están no portan el uniforme de vengan un sueldo del estado no tienen responsabilidades directas pero de alguna forma pueden seguir aportándonos a nosotros en el tema de la seguridad desde donde se encuentre estos oficiales vuelven a sus núcleos familiares habiendo cumplido su labor con la patria